hola chicos espero que estén todos bien en este vídeo quiero explicarles cómo se repara o cómo se reconstruye una muela que está rota o quebrada en caso de que hubiera caries traumatismos o el origen que sea la cosa es que en casa es complicado yo por seguridad por lo menos por seguridad diría que vayan a su dentista no lo intenten en casa reparar porque puede ser peor seguramente sea peor el daño les voy a explicar en este vídeo cuáles son esas maneras de repararlo desde la más económica hasta la más costosa en consultorio ustedes verán que mientras más tiempo esperen peor será el pronóstico de esa muela o ese diente mi nombre es dulce contreras pita y soy su dulce odontóloga en las redes sociales síganme si quieren cuidar de su salud bucal desde la prevención que así también tendrán calidad de vida en un futuro se lo garantizo así que bueno no dudes en suscribirte en este canal y seguirme en las redes sociales a través de los links que te dejo en la descripción vamos con el vídeo bien primeramente quiero recordarles lo que les dije al principio es muy arriesgado intentar reparar desde casa con cualquier material extraño que no sea biocompatible que no lo van a tener en casa normalmente e intentar reparar una muela porque es muy arriesgado pueden empeorar la situación y terminar perdiendo incluso la muela no lo intenten lo primero que tienen que hacer si ya saben que tienen una muela rota es ir lo más temprano posible al dentista o al odontóloga que se las repare porque porque ustedes creen que no yendo están ahorrando y es todo lo contrario no yendo están haciendo que eso sea como una suma de dinero cada vez que pase más tiempo y que más se rompa la muela que es lo que va a pasar si la dejan rota sin repararla va a ser peor la reparación si quieren reparar una muela depende también de que la cantidad de remanente que le quede a la muela no es lo mismo reparar una muela que esté así de rota poco a que a una que esté así como las imágenes que les estoy dejando acá si está más rota o menos rota varía la forma en la que se va a restaurar así que vamos a ver cuáles son las maneras de restaurar estos dientes comencemos primero con el escenario ideal en caso de que noten que se les está rompiendo una muela por una carie o lo que sea o por incluso por cruxismo por apretar o rechinar los dientes si notan que ya tiene una pequeña rotura en el esmalte él en la parte dura del diente y van a su dentista este lo único que va a hacer es limpiar un poquito la caries que pueda estar ocasionando esa esa rotura y ya al limpiarlo va a repararlo con un poquito de material blanco como le llaman ustedes que es resina compuesta o composite y esto por supuesto tiene un pronóstico muy bueno tiene un coste mucho más económico porque es lo básico es lo principal es cubrir una pequeña rotura con un poco de material que es el más común en odontología que es el composite así que este es el escenario ideal en el que tienen que ir al dentista para evitar que vaya a más como lo que vamos a seguir contando luego tendríamos un escenario en el que se rompió un poco más la muela ya está un poco más avanzado y llega pasa las capas de esmalte y ya llega a la dentina afectándola un poco ya tengo un vídeo aquí por aquí se los dejo en el que explico las capas de los dientes para que más o menos entiendan el vocabulario que estoy hablando de las capas de los dientes entonces llega la dentina ya para repararla hay que vamos a decirlo así quitar más diente un poquito más de capa del diente porque va a estar más extensa la caries o lo que esté haciendo que se les rompa el diente una vez que terminamos de quitar esta caries normalmente hay que poner algo que se llama base cavitaria es como una restauración igual a la anterior pero con base cavitaria se coloca la base cavitaria para proteger la dentina y así posteriormente la pulpa del nervio del diente para que no se vea afectado y en un futuro les dé mucha molestia y haya que hacer un tratamiento de conductos por esto hay que esperar en este en este paso ya es cuando es el límite que no pueden dejar que pase más tiempo porque si no ya se verá afectado nuestro nervio dental y es cuando empiezan esos dolores insoportables que por cierto también tengo un vídeo por si tienen un dolor en este momento vayan a verlo que tengo muchos tips para ayudarlos en casa aunque igual tienen que ir al dentista entonces tenemos que poner una base cavitaria y por supuesto se utiliza mucho más material por lo tanto va a ser una reconstrucción más costosa que la anterior que expliqué y también hay una alternativa aparte de la reconstrucción se pone la base cavitaria y aparte se puede hacer lo que se llama una una restauración online que es con una cosa que se confecciona en el laboratorio y se coloca para que sustituya ese remanente dentario que se perdió aquí les voy a dejar una imagen para que más o menos tengan una idea y pues eso se coloca ese online o se coloca resina compuesta dependiendo de los casos los la restauración online tratan de se trata de no colocar en pacientes que son muy apretadores o cruxistas todo depende depende de la situación pero en este paso ya no deberían esperar más para ir al dentista en el siguiente escenario en el que ya la caries o lo que sea rompió más el diente más de la capa de dentina llegamos a lo que es la afectación del nervio dental ya el nervio dental se afecta se infecta y ya ni que restauremos solo la la muela va a dejar de doler de dolerles y de infectar lo que pueda quedar de remanente dentario entonces ya en este punto tendríamos que hacer un tratamiento de conductos que si no sabes qué es un tratamiento de conducto y cómo se hace aquí también dejé un vídeo para que sepan cómo se hace el tratamiento de conductos es eliminar el nervio es un tratamiento que no es tan económico pero sale mejor hacérselo para mantener el diente en la boca y después de la endodoncia como ya seguramente no quede mucho remanente en el dentario normalmente se hace una lo que se llama una restauración con pernos el perno es como un poste citó que va dentro del diente o sea entre la parte de la raíz del diente y la superficie del diente para darle estabilidad más estabilidad a la reconstrucción que le van a hacer con la misma resina o composite que explique al principio de estas maneras de restaurar así que por supuesto les va a salir un poco más costoso ya a este punto tienen que pagar tratamiento de conducto y la reconstrucción con pernos que es mucho más costosa que una reconstrucción normal para otra manera es que ya te hayan hecho el tratamiento de conductos ya tengas un tratamiento de conductos hecho o que incluso no lo tengas pero se ha roto demasiado la muela y no tiene buen pronóstico con una restauración normal hay que hacer lo que sea uno por una corona dental esto ya se hace en laboratorios se talla un poco el diente siempre hay que tallarlo ya sea diente o muela y se toma unas medidas unos moldes con alginato o el material que escoja de su odontólogo y se manda al laboratorio se hacen un par de pruebitas y ya con estas pruebitas si todo va bien se cementa la corona sobre su diente es importante que lo hagan normalmente en este punto hay no ya tengo la muela muy rota no 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 quíteme la doctor o doctora y no la verdad es que vale mucho la pena hacer una corona una corona es eterna no es eterna las coronas tienen su límite de tiempo tienen su vencimiento no va a durar para siempre se va hay miles de motivos por los que una corona puede dejar de funcionar y haya que cambiarla o renovarla más adelante haré un vídeo sobre eso que se me acaba de ocurrir y por pues vale la pena hacer la corona de verdad que se los digo que vale la pena tallar un poco el diente que hay no lo metan en el diente que ahorita está ahora nadie quiere tallarse en los dientes pero en este caso si es necesario para carillas ya no pero para este caso de coronas dentales siempre va a ser necesario y de verdad que vale la pena mantener ese espacio de su diente con la corona porque van a mantener su hueso intacto que en un futuro lo van a agradecer bastante así que bueno espero que este vídeo les haya servido esta información siempre intento ir más allá de las explicaciones para que lo entiendan bien para que sepan qué es lo que tienen y que no tienen que hacer eviten reparar una muela en casa porque puede salir peor pueden perder la muela tengan cuidado porque los materiales que no son biocompatibles con su boca pueden ser incluso tóxicos así que bueno muchas gracias por llegar a este punto del vídeo espero que les guste y espero que se suscriban a mi canal si no lo han hecho y vean todos mis vídeos que son para mejorar su pronóstico en la salud bucal muchísimas gracias hasta un próximo vídeo